Sí, exactamente, sigo siendo duetro, hice también ya un diodo con Napoleón, el disco va a salir el año que entra y ahora con la sonora santanera hice Pena Negra de Sonia López, entonces pues yo creo que en unos años haremos volumen 2 ¿Y con Napoleón qué grabaste? Con Napoleón grabé Eres, Eres, por tu forma de ser cansa Y pues también, bueno ya hemos platicado con Polforat, ¿cómo es la mancuerna? ¿qué van a ser? ¿qué tanto nos puedes adelantar? ¿y eres artista de Sony? No, 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 Polforat no está en Sony ya Ah, ya no Polforat está trabajando con María José, señores Eres el primer proyecto que agarran independientes Pues ahí ya tendrás que entrevistarlo a él, ¿verdad? de su chamba, específicamente no sé qué más esté haciendo pero bueno, está haciendo, estamos haciendo el disco juntos, es una gran mancuerna, estamos en el mismo canal estamos definiendo productor o productores, estamos escuchando temas, ya tenemos temas de algunos compañeros de las cosas que habíamos seleccionado con anterioridad estamos pasando las cosas ya a una segunda ronda estoy segura que por ejemplo podría quedar una canción de Pati Cantú una vez más ¿no? que es, este, sabe perfectamente mi lenguaje, la onda que me gusta, este, y de otros compañeros de hecho volaré a Miami